Con quesito y tortillinas, ponle lo que tú decidas, la verdadera quesadilla siempre es con tortillinas. Entonces peleemos juntos. Que azotan a los inocentes del reino. Tengo un plan mañana, Nikos morirá. Hércules Renacido, 12 de marzo, 5 pm, en Imagen Televisión. Tengo una misión para la que podrías estar perfectamente calificado. Como investigador privado puede ser el más hábile e imprépido. Es demasiado peligroso. Querida, es por eso que le pagamos. Pero en las labores del hogar. Qué divertido oficio. Ah, supongo que tú lo harías, Edmund. Por supuesto, no da una. Yo le doy unas puntadas en zigzag. Magnum, este sábado, 8.30 am, en Imagen Televisión. Genio, cómo disfrutar la vida. Fácil. Con sinuberase. Como ella. No piensan la colectiva. O ellos. Controlan el estrenimiento. Tú como ellos. Toma sinuberase. Que promueve el proceso natural de tu salud digestiva. Y vaya a disfrutar. Sinuberase, tu aliado en salud digestiva. Para encubrir su traición. Si Yagatai se deshace de la influencia de Kansu, se dará cuenta de lo que hicimos. Ender manipula un corazón. Si no estás dispuesta a perder a tu esposo, Yagatai. Hay algo que hacer. Dispuesto a sacrificarse. Si no moriste en el fuego, tendrás que morir ahora. Nos matarás a las dos. ¡No, frena, Kansu, frena! Pecado original. Esta noche. 8.30 PM. En Imagen Televisión. Un presagio fatal. Yo presentí el accidente de mi hermano. Le provoca un dolor inolvidable. Pues tuve que identificar al cadáver. Y vivir esa pena dos veces. Hay otra viriliana en tu vida. Tu hija. Es una carga insoportable. Tu nena que fallece. Gustavo Adolfo Infante presenta a Silvia Pasquel en Memorias del Minuto que Cambió Mi Destino. Este sábado 10.30 AM en Imagen Televisión. En Alpura somos los únicos en producir el 100% de la leche en nuestros ranchos. ¿Dónde vive el alpinista? Alpura. Pura pasión por la leche. Pero entiéndame. Entiéndame. Yo mañana voy a ser el oso más máximo de la vida. El oso peludo que llama mi negro. Por favor, ayúdeme, patrío. A ver, Pedro, no lo comió mal. Pero es que, de verdad. Dese a cuenta que estamos como en una especie de limbo donde no ha pasado nada terrible porque mi Dios es muy grande. Deje de levantarle la voz a ella y a mi propia casa. Ahora, respete caramba y usted turupe. Deje de meterse en lo que no lo ha llamado y usted ya dirá. Deje de meterse en lo que no lo ha llamado y usted ya dirá. Deje de meterse en lo que no lo ha llamado y usted ya dirá. Deje de meterse en lo que alguien le alborota madura y por Dios. Pedro el Escamoso. Lunes a viernes 11.45 PM en Imagen Televisión. En marzo los tiburones invaden tu pantalla. Estarán al acecho todos los sábados por la noche. En una batalla descomunal, dos criaturas luchan por la supremacía. Mega tiburón contra super lagarto. Se tomaron Panamá. No podemos detenerlos. Destruyeron todo. La velocidad no será suficiente para escapar de este monstruo mortífero. Mega ladón. Disparen fuego. Y de las profundidades del mar, surgen especies con hambre voraz. Mega tiburón contra pulpo gigante. Comiencen a disparar, repito, comiencen a disparar. Especial tiburones al acecho. Sábado 7 PM en Imagen Televisión. Resolvemos tus dudas. A ver, mito, en realidad que la lactancia es la única forma de crear el vínculo mamá-bebé. Con la ayuda de grandes expertos. ¿Tú sí crees que los problemas, como dicen por ahí, se arreglan en la cama? Y abrimos nuestro corazón. En mi sentir nunca, nunca acaricié la idea de ser mamá. Para que te diviertas con nosotros. A ver, de las cortinas ha de ver, estaba así. ¡No manches! Sale el sol. Lunes a viernes 9 AM en Imagen Televisión. Necesito algo para el dolor de espalda. Aliviax. Aliviax. Ay, no puedo mover el cuello. Aliviax. Aliviax alivia los dolores e inflamación de manera rápida, segura y eficaz. Que no te falte Aliviax, tu botiquín para el dolor. Consulte a su médico. Nuestras impactantes películas te darán una descarga de adrenalina. Empezamos con una expedición que tiene escala en el infierno. Vuelo mortal. Estamos volando en medio de un anillo de volcán. ¡Todo el mundo sujétese! Y al terminar, Sandra Bullock protagoniza una intrigante historia donde descubre un complot y paga las consecuencias. La red. Mataron a Dale por lo que sabía y creen que yo tengo el programa. 13 de marzo, a partir de las 4 PM, en Imagen Televisión. Frente a un mundo confuso, encuentra la interpretación más clara. Excelsior, 105 años explicando el mundo. Hay algo que quiero decirles a todos. Abuelo, hemos tomado una decisión. Una nueva vida. No lucharé en las sombras. Ahora lo haré a la vista. ¿Qué pasó? ¿Por qué tus ojos se entristecieron? Yo tengo miedo, Miran. Los malditos Sadoglu me quitaron a mis hijos. Miran Sadoglu, es hora de que pagues por las vidas que tu familia me robó. Esta noche, 9.30 PM, en Imagen Televisión. Un corazón incendiario, arde en el infierno de su obsesión. Pecado original, lunes a viernes, 8.30 PM, en Imagen Televisión. El conflicto entre Rusia y Ucrania está desplazando a los ucranianos. Más de 600 mil personas han escapado, han escapado de ese país. Están buscando en dónde rehacer sus vidas. Polonia es el país a donde más ucranianos están llegando. Ciro Gómez Leiva lleva hasta ti noticias que se complementan con información y opiniones en Imagen Noticias. De lunes a viernes a las 10.30 PM, en Imagen Televisión. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Ni las trampas del yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable. Raticida Gasolina Ácido de batería Amoníaco Acetona Sosa cáustica No importa que droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. No confía en la naturaleza humana. Tú eres una persona y las personas no cambian, así que yo paso. Pero sí en el comportamiento predecible de las enfermedades. Psicosis por estimulantes. ¿Cuántas veces debo resolver este caso? Y los métodos para combatirlas. Intentó abrir su propio cráneo. Tomografía cerebral y toxicológico líneos. Interesante. Delirio de Cotard. Doctor House Sábado 10.30 pm En Imagen Televisión